Nos vamos Buenas mi gente Aquí estamos rumbo a Valencia Nora y yo En esta oportunidad nos vamos con Una persona, una pareja Que tenían puesto en su auto Y no vendieron el puestecito Por 9 euros cada una Es una aplicación que existe aquí en España Que se llama BlaBlaCar Y con este nos hemos venido Lo hemos contratado Y bueno aquí estamos en Valencia En Valencia, España Que es donde va a ser Nuestro amanecer gaitero Y huepa huepa Aquí estamos ya En el museo de la ciencia Y para mostrarles un poquito Lo que es el museo de la ciencia Pero déjeme contarles que me he quedado Sin audio Lamentándolo mucho no le di volumen Al teléfono cuando estaba grabando Pero bueno aquí estoy con la maletica Que es muy recomendable Que les voy a hablar un poquito Del museo de la ciencia Pero es recomendable Que cuando vengan a ver esto Que sea un día entero Que vayan a pasar aquí Se vengan cómodos Sin maletas Sin nada Especialmente para venir a ver Todas estas bonitas instalaciones Que tiene el museo de la ciencia Miren que bonita Es futurística Se puede decir así También les puedo contar Que miren Tienen esta piscina aquí En la parte central del museo Donde pueden alquilar Botecitos Para pasear un poco Ya les voy a mostrar un poquito Los precios Para que lo vean La gente suele pasar Todo el día aquí Se divierte Y miren que tal Miren que bonito Que bonito Pues aquí pueden pasar Todo el día Como ya les dije antes Y ya miren Los precios De los botecitos De la espada De la barquita Desde 2.50 euros Por 10 minutos Hasta 10 Hasta 5 euros 10 minutos Depende del botecito Que vayas a escoger Y bueno Está bien señalizado El museo de la ciencia Y déjenme decirles Que este es un escenario Muy, muy Pero muy interesante Para estas agencias cinematográficas Que quieren hacer Películas, series Así Tipo Futurística De hecho Hay una Que es muy famosa Que la La protagonista Es George George Clung George Clung Bueno, no sé cómo se dice Bueno La serie se llama O la película se llama Tomorrowland Oland El mundo del mañana Y también Estuvo interesada En hacer una producción Aquí La cadena británica Sky Que hizo Una serie Y también Este El Nuevo mundo Nuevo mundo Black Mirror Que también lo estuvieron Haciendo aquí Así que bueno Imagínense lo importante Que esto Pero les quiero hablar También Del oceanográfico Que es Impresionante No he entrado Pero las fotos Se ven impresionantes Pero por fuera Bueno Es majestuoso Ver todos esos peces Todas esas cosas Que están ahí Interesantes Y les voy a dar Les voy a dejar También los precios Para que ustedes Tengan una idea De cuánto es el costo Y entonces Puedan sacar Su presupuesto Luego que hemos terminado De pasear un poco Nos hemos ido Al centro comercial Que está al frente Del Museo de la ciencia Para comer un poquito Porque ya Después de aquí Tenemos que irnos Al hotel Para descansar un poco Y prepararnos Para este gran Amanecer Gaitero Mi gente Bueno Hemos decidido Comer ahí En Kentucky Un pollito Ahí mismo Así que Vámonos para allá A comer un ratico Les voy a mostrar El centro comercial Un poquito Y ya Y nos vamos Al amanecer Gaitero Bueno Ay Miren lo que descubrí He descubierto Esto Que me encanta Los gofres Esto Dios mío Rellenos Con chocolate Con dulce Me encanta Esto Me encanta Pero la decoración Está muy cool Miren Miren Que decoración Tiene esta tiendita Miren Miren Son Me gofa Como Si fueran Unas chupetitas Bien decoraditas Con bastantes Cositas Y decorativos De dulcitos Chocolate Chocolate Yo muero Por el chocolate Así que Sépanlo Miren Que guay Muy bonito Y Seguimos 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 Todo esto Miren Tienen Abresca Y Muchas cosas Más Aquí en el centro Comercial Como todos Los centros Comerciales Que tienen De todo Un poco Pues si Seguimos Con Mostrándoles Un poco El centro Comercial Hay Tipo Buffet También Que la Nora Estaba por ahí Viendo Los menús Pero que va A la final Terminamos En los pollos Kentucky Y Luego De comer Pollos Kentucky Nos fuimos Un ratico A ver La moda De brezca Y Bueno Y ahí Se las voy a mostrar Un poquito Para que ustedes Tomen en cuenta Que viene Para estas Navidades Y que viene Para el año Nuevo Miren Un poquito Lo que hay Que tal Esa Brusita Ese Jerseis Verde Con unos Leggy Queda Cheverísimo Las chaquetitas Verdes Parece Que viene En la moda Fluorescente O Fosforito La moda Fosforito Como que viene Ahora Y bueno Esta es la moda Que está ahorita Aquí En España En esta tienda Bresca Pero Les cuento Hay lugares Donde nos pudimos Tomar fotos Como pueden ver Y También Aprovechamos Para tomarnos Un rico Postre Que encontramos Esta cafetería Famosa Stradic Que venden Unos postres Ricos Y me pude Notar Que es De mucha Gente Joven La que Vienen A este lugar Miren Que rica Torta Esta es De té Torta De té Verde O de zanahoria De queso De chocolate Yo a la final Me pedí Ese ponquecito De bel De bel Aquí estamos Mira que rico 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 Todo Y bueno También tuvimos La oportunidad De hacernos Nuestra fotito Por aquí Cha Cha Un estar Vivo Pues pasamos Por lo menos La tarde Diferente Y nos fuimos Al hotel Ya cogimos Un taxi Para irnos Al hotel Y les voy A dar Un pequeño Recorrido Del camino Hacia El hotel Vámonos Miren Ese monumento Que está ahí Es el monumento Que identifica Lo que es Un pueblo Que se llama Elche La dama De Elche Y bueno Algún día Iremos a ese pueblo Para que ustedes Lo conozcan Como pueden ver Valencia Es Una de las capitales De aquí De España Se puede decir También Bueno Es La tercera Ciudad De aquí De España Después de Madrid Barcelona Y Pertenece En la Pertenece A la comunidad Valenciana También Y es Una de las De las Provincias La provincia Que Tiene más Fiestas Patronales Vamos a decirlo así Aquí se celebran Las famosas Fallas Esas Esas No sé Si ustedes Lo habrán visto Alguna vez Esos monumentos Que queman Que a mí me da lástima Cuando las queman A estos monumentos Pero bueno Genera Un gran empleo Aquí Todo el año Esa Esa falla Y bueno Pare de contar De las cosas buenas Que tiene Valencia Pero la verdad Que yo me quedo Con mi venidor Para vivir Porque en venidor Yo lo tengo todo Cerca Cerca Cerquita Yo solo salgo De la casa Y ya tengo Todo cerca Y bueno Mi gente Este es el recorrido Que le estoy haciendo Este Antes de llegar Al hotel Si llegan A venir a España Vengan a Valencia Que la verdad Que es muy bonito Me encantó Si me gustó Y ya estamos Llegando Al hotel Bueno Y pueden ver Las instalaciones Son muy sencillitas Tiene estas cafeterías Que están aquí Solo tiene La parte De la recepción Es un hotel No se si son Dos o tres estrellas Se llama Bebe Aeropuerto Bebe hotel Aeropuerto Bueno Ya nos entregaron La habitación Nos tocó Las 219 Y te dan Este papelito Para Que puedas Meter la clave Y poder Abrir la puerta Para hacerle Un recorrido De la habitación Es muy simple Como solamente Vamos a pasar Una sola noche Este Decidimos Coger esta Que su costo No fue tan caro Entre las 2 Pagamos 40 euros Y bueno Ahí están Haciendo El tour Haciendo un bañito Sencillito Que lo primero Que vamos a hacer Es echarle Un buen baño Porque hemos Caminado bastante Hoy ahí En el museo De la ciencia Y bueno Un baño sencillito Como pueden ver Y para pasar La noche No está Ahí está La amiga Viendo el paisaje Tienen las 2 Camitas Y tiene Un closetito Aquí No es muy amplia Pero bueno Tienen su televisor Y todo Lo único De esto Es que Esta habitación Solo tenía Calefacción Y yo me estaba Muriendo del calor Dios mío Me estaba quemando Entonces Este Es una calefacción General Y No vas a tener Aira acondicionado Ellos lo ponen Dependiendo de la temporada Por el momento Esto Mi gente Ya estamos listas Mire que linda Quedamos Para ir al amanecer Gaitero Estamos lista Nos vamos ya Nos vamos Soy una Ascensorete Vamos a llamar un taxi Y Comenzamos en la mesa Estamos en el hotel B&B B&B qué? Aeropuerto Valencia No B&B hotel Aeropuerto En Valencia Como digo Ellos abrazan Pero Estamos aquí Ya Ay que yo Que yo le voy a tomar La foto Espérate Ajá Dale ¿Dónde? Espérate Bien Señores Vamos a ir Aprendiendo Fotores Porque esto Es un poco bueno Que yo le voy a Chinese Aprendiendo Que yo le voy a fallait Aprendiendo D Delhi Deberga Lux Polres cylinders